También ha incrementado el número de personas contagiadas, un total de 431, como decía al principio. Este aumento se produce precisamente en el día en el que más test se han hecho, 1.698, alcanzando así un nuevo récord. En parte porque hemos comenzado a utilizar ya los test rápidos en las residencias, a las personas con síntomas, y asimismo también se ha reforzado la realización de test en la atención primaria. Es preciso recalcar, como dato positivo, que del total de pruebas realizadas ayer, que fueron muchas, solo el 25% dieron positivo. Es decir, tres cuartas partes de los test que se hicieron ayer fueron negativos. Otro dato positivo es que hay 160 personas menos hospitalizadas en planta y seis menos en unidades de cuidados intensivos. De hecho, a día de hoy son ya 80 las camas libres en cuidados intensivos. Asimismo, continúa creciendo el número de personas recuperadas o que han recibido el alta hospitalaria, que hasta ayer eran un total de 4.151 personas. Gracias.